¡Ato! Vites y cuídate, porque nuestra cámara te llevará al borde del infarto. ¡Vámonos de aquí fuera! Buenas tardes. Disculpe, ¿aquí necesitan a una señora? ¿Usted es la tía de Rodrigo? Sí. Sí, señora. Pase, pase. Gracias. Pase, pase. Por favor, tú me asiento, ¿sí? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo se llama usted? Soy Esther Galindo, a sus órdenes. Mucho gusto. Alberto Guzmán, mucho gusto. Bueno, pues mire, yo conozco a su sobrino y él me la recomendó mucho para este empleo. Bueno, él se enteró y la verdad, pues, como soy una mujer sola, sí me interesa mucho el trabajo. Bien, 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 no se apure. Mire, realmente lo que yo necesito es una persona muy seria y de mucha confianza. Claro. Mi esposa está muy enferma y necesito que alguien me ayude a cuidarla. En mi trabajo me absorbe mucho, tengo muchas obligaciones y no puedo yo solo atender sus necesidades. Sí, señor, lo entienda. Bueno, aquí en esta casa hay dos reglas básicas que no se pueden transgredir. La primera, a mi esposa, jamás, por ningún motivo, se le debe de administrar, dejar de administrar sus medicamentos cada hora, sin excusa. Y la segunda, es que jamás, jamás se quede sola. Eso está prohibido. ¿Me queda claro? Sí, claro. Creo que está de más decirle que todo lo que sucede aquí en esta casa, lo que se hable, se diga, se oiga, no se debe enterar nadie, ¿verdad? Es cierta lógica, ¿verdad? Sí, señor. Oiga, vamos a hacer una cosa. ¿No le gustaría conocerla de una vez ahorita? Sí, claro. ¿Le gustaría? Sí. Ella le va a encantar, ¿sabe por qué? Porque ya tiene un amigo a mi parte. Si usted venga, mire, por el pasillo, en esa puerta, esta es sobre cámara. Mi amor. Ay, permítame. ¿Estás dormida? No, está despierta. Pase, pase. Mírate, ella es mi esposa. ¿A poco no es preciosa? Sí. Bueno, mire, de estas pastillas se la dan tres. Estas son las que se dan cada hora, sin falta. Mi amor, te toca tu medicina. A ver, mi amor, por favor, es por tu bien. Sí, es por tu bien. Un traguito, eso. Lástima que la tengo que dejar. No sabe, me pesa mucho. No se preocupe, señor. Yo la voy a cuidar. No se preocupe. Se puede ir muy, muy tranquila. Yo la voy a cuidar. Recuerde, no la dejes sola, por ningún motivo. Claro que no. Es importante. Ok. Señora, ¿qué le pasa? Señora, ¿qué tiene? ¿Eres amiga de Arturo? No, señora. Es mi primer día de trabajo. Ayúdame a salir, por favor. Ayúdame. Ay, señora, pero qué... Abre el clóset, abre el clóset, por favor. Abre el clóset. Ve la puerta. Ve adentro. Ve las fotos. ¿Ya viste? No, 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 no es cierto. La cobija, la cobija, por favor. Quítame la cobija. Ayúdame, por favor, ayúdame. Señora, ¿qué quiere que haga? La llave. ¿Dónde está? En la sala, en el cofre. Corre. ¡Apúrate! No la llave. ¡Apúrate! No la encuentro, señora. No sé, en los cajones. Varias llaves, son muchas llaves. Las pone en la sala. Ayúdame, son estas. ¡Apúrate! Va a matar, apúrate, por favor. Cuál es, señora. ¡Apúrame! Va a llegar, apúrate. No puedo. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No, ya viste! ¿Qué haces? Ay, señora. ¿Qué haces eso? ¿Por qué no hizo lo que le pedí? ¿Por qué no hizo lo que le pedí? Yo no sabía nada. ¿Por qué no hizo lo que le pedí? No te vayas, por favor, señora. ¡Te acredito! ¡Cállate a los hijos! ¡Cállate a los hijos, tú! ¡Cállese a los hijos! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡No, chiqui! ¡No, chiqui! ¿A dónde? ¿Qué es lo que le estás pasando? ¿Qué estás abriendo aquí? ¡Cállese! ¡Sabe que ya está! ¡No, chiqui! ¡No, chiqui! ¡No, chiqui! ¡Te quichona! ¡Cállese! ¡No te vas! ¡Oiga, cállese! ¡Que le va a dar un infarto! ¡Oiga, chiqui! ¡Le va a dar un infarto! ¡Cállese! ¡Le va a dar un infarto! ¡Cálmese! ¿Sabe? ¡Le va a dar un infarto! ¡Está dando un infarto! ¡No! ¡Puera la televisión! ¡No, chiqui! Bueno ¿Melisa? Sí ¡Ay, pásale! Gracias Pásale, estás en tu casa Ay, no sabes qué gusto me da que hayas venido Es que me da un temor muy grande dejar la casa sola Sí, me comentó Rubén Este, oye, él se tuvo que quedar en la escuela Pero me pidió que me adelantara para que pudieras irte ¡Ay, qué lindos! Bueno, pero pásale, pásale Mira, te voy a pedir un favor Nada más Que no me le abran la puerta al gato Porque se sale y hace unos destrozos espantosos Ay, tienes gato, me encantan los gatos Está bien cerrado, sí Sí, sí, sí Ese se queda ahí solito Ok Bueno, yo me voy Sí Ah Y muchas gracias por haber venido Ay, no te preocupes Vete tranquila Infarto Está en un infarto No, programa de televisión No, es bien Toda la cámara ¿Qué estás usted hijo?